Hola, soy el doctor Pedro Pineda, Paz Presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Y como endocrinólogo y diabetólogo, para mí es un gusto haber sido invitado a este desafío de presentar los avances destacados en nuestras especialidades en endocrinología y diabetes en este importante congreso. Para empezar, quiero hacer mi declaración de conflicto de interés utilizando este logo de Aduanas de Chile para decir que no tengo nada que declarar. ¿Qué consideramos como avances en la medicina? Estos avances pueden ser lentos y progresivos y a veces frustrantes, pero a veces también son capaces de producir cambios de paradigmas significativos. Las nuevas evidencias las podemos encontrar a través de las ciencias fundamentales, la epidemiología, la investigación clínica y también incluso de la industria. Pero lo más relevante es que estos cambios o estos avances produzcan cambios en la práctica clínica diaria. Y eso es un poco lo que les voy a estar de mostrar en esta presentación. La endocrinología ya alberga, por supuesto, un gran número de glándulas y sistemas interconectados entre sí de bastante complejidad y que pueden ser subdivididos dependiendo un poco de las distintas glándulas que lo constituyen. Y por razones de tiempo me voy a referir solo a algunas de ellas. Partiendo con nuestra glándula madre, ¿cierto? La hipófisis, en el último tiempo, de las cosas importantes que han aparecido, específicamente en la acromegalia, que es la enfermedad producida por el aumento de secreción de hormonas de crecimiento. Recientemente la Sociedad de Hipófisis ha modernizado las guías de manejo de acromegalia, donde destacan que siempre debe ser sumamente importante controlar la enfermedad a través del control bioquímico de las hormonas de este eje, específicamente de GF1. Y también la nueva evidencia ha mostrado que después de un pronóstico cardiovascular bastante ominoso, con mayor mortalidad, se ha observado efectivamente una mejoría en la morbimortalidad de estos pacientes y que se ha atribuido fundamentalmente a las nuevas técnicas quirúrgicas, al uso de análogo de somatostatina y también de otros medicamentos, como por ejemplo el PEC-Bisomar, que recién hace pocos meses está disponible en Chile, después de más de 20 años de estar disponible a nivel internacional. Y es una herramienta efectivamente que nos puede servir para tratar a algunos pacientes refractarios. Mucho de este tema también fue discutido hace unas pocas semanas, en el curso que organizamos como Sociedad Científica de Actualización Médico-Quirúrgica en Patología Hipofisiana, donde también se discutieron avances en la especialidad. Respecto a tiroides, hay muchas patologías, y muy prevalentes, partiendo por el hipotiroidismo, donde ha aparecido nuevamente la polémica si el tratamiento del hipotiroidismo debe ser en base a solo levotiroxina o en terapia combinada con levotironina, y esto es una historia larga que efectivamente puede ser considerada como la vuelta del péndulo, donde se está considerando, aunque todavía sin mucha base, en qué pacientes pueden beneficiarse de la terapia combinada de T4 y T3. Respecto al hipertiroidismo, ha habido una tendencia, desde el punto de vista terapéutico, a predominar la terapia médica con antipiroidios, por tiempos a veces más prolongados de lo que estábamos acostumbrados a tratar, versus la terapia más radical y más ablativa con radiocirugía. Por otro lado, en una manifestación de la enfermedad de Graves, como es la orbitopatía, han aparecido también evidencia bastante prometedora, aunque todavía no completamente sólida, del uso de algunos inmunomoduladores en su tratamiento que permitirían mejorar la evolución de estos pacientes. Respecto al nódulo tiroidio, va a haber una charla extensa a cargo del doctor Olmos de este tema, pero específicamente ha habido avances en el estudio molecular, por ejemplo, de los nódulos indeterminados en la biopsia, que nos permite diferenciar benignidad o malignidad, y esto que parece ciencia ficción ya se está aplicando en Chile con tecnología 100% chilena, y disponible en algunos casos más que nada para el especialista, pero una alternativa al estudio molecular de estos nódulos cuando la biopsia no nos permite hacer un diagnóstico definitivo. Respecto a cáncer de tiroides, les recuerdo que desde el año 2019 está dentro del GES, y que ha habido una tendencia, como casi todas las neoplasias, a hacer una terapia individualizada, donde ya no todos los pacientes se tratan igual, incluso llegando a proponer en algunos casos de microcarcinoma la vigilancia activa, sin cirugía, que estamos usando cada vez menos radioyugos en una cantidad importante de pacientes de bajo riesgo, y que también les exigimos menos supresión de TSH para evitar efectos adversos. Y esto está estandarizado en un protocolo clínico disponible que ustedes pueden revisar también en el MINSAL, donde participaron importantes miembros de nuestra sociedad. Respecto a paratiroides y hueso, y específicamente en osteoporosis, que es una enfermedad tremendamente prevalente en nuestro medio, la densitometría no es una herramienta primaria para hacer el diagnóstico, pero en algunos casos la densitometría no es suficiente, y se han creado algunos scores que aportan algo más en la evaluación de los riesgos de fractura, que es la patología más asociada a esto, como por ejemplo el ya conocido FRAX, que tiene una versión chilena, donde uno puede evaluar aparte de la densitometría el riesgo de fractura, y otros más sofisticados, como algunos softwares que se pueden agregar a la densitometría para evaluar la microarquitectura, o sea, como el TBS o el Bone Strain Index, que probablemente llegue en el futuro para la evaluación de estos pacientes. Respecto a superrenal, recientemente se publicó un muy buen preview de incidentaloma suprarrenal, donde la duda fundamental de los clínicos es si esto de incidentaloma es un hallazgo que puede significar un tumor maligno, o si eventualmente también puede ser bioquímicamente activo, y para eso hay criterios bastante claros, imaginológicos por un lado, para evaluar la malignidad, pero también bioquímicos para evaluar si efectivamente este nódulo es funcionante o no. Hablando ya en diabetes, la verdad que los avances han sido sorprendentes en los últimos años también, en todas las etapas de la enfermedad, tanto el diagnóstico, la terapia, la hiperglicemia, las complicaciones crónicas que han cambiado también los paradigmas de las complicaciones clásicas, y ahí aparece en forma muy importante la hepatopatía diabética, que es un término todavía no consensuado, pero que hay que considerar que se asocia mucho a la enfermedad polígoda o graso no alcohólico, que puede llevar a daño hepático crónico, a fibrosis e incluso a cáncer. La tecnología también ha ayudado mucho en ofrecerle a los pacientes mayores alternativas, tanto de tratamiento como de monitoreo, que vamos a detallar en un momento. Nuestro clásico esquema glucocéntrico, que significaba bajarle la glicemia al paciente para evitar las complicaciones, las ha ido progresivamente siendo reemplazado por otros enfoques bastante sólidos respecto a la evidencia, y se ha establecido un parámetro más bien cardiocéntrico o nefrocéntrico para evitar las complicaciones cardiovasculares y renales. También un criterio quizá hipoglicemia céntrico, por decirlo de alguna manera, para evitar lo posible, el sobreestradamiento y la hipoglicemia de estos pacientes. También un enfoque kilocéntrico, para considerar que muchos pacientes requieren terapia, además, que permita bajar de peso y bajar las complicaciones. Y también el llamado criterio costocéntrico o lucocéntrico, que efectivamente, lamentablemente, no tenemos acceso a muchas de estas nuevas terapias por razones fundamentalmente de costo. En ese sentido, uno de los cambios dramáticos, a mi modo de ver, al menos respecto a las complicaciones crónicas de los diabetes, es lo que estamos viendo en la epidemia de complicaciones crónicas en los jóvenes con diabetes tipo 2, en los cuales estamos viendo un incremento fundamental. Y se ha visto evidencia internacional que muestra claramente, por ejemplo, en el estudio Today, recientemente publicado en el New England, de pacientes jóvenes que debutan en la adolescencia con diabetes tipo 2 y son seguidos a largo plazo, tienen ante la treintena de edad un porcentaje de complicaciones realmente dramático. La mitad de los pacientes con complicaciones renales o oftálmicas y un tercio de ellos con polineuropatía diabética. Y es todo lo que probablemente no vamos a enfrentar en el futuro si no paramos la epidemia de diabetes y obesidad en nuestro país. Este tema de la diabetes en el paciente joven, antes se daba mucho hincapié en el paciente mayor. La verdad que ha sido objeto, por ejemplo, de un curso nuestro también, de nuestra sociedad, respecto a cómo enfrentar la diabetes de los pacientes jóvenes. Respecto a la farmacoterapia, hay una hermosa clase también o presentación de la doctora Torianovic que habla respecto a cómo iniciar la terapia en un paciente diabético. Y hay algunos avances importantes en farmacoterapia, más allá de la metformina clásica y tremendamente útil en casi todos nuestros pacientes, como por ejemplo lo que ha significado el aporte de los ISGLT2, que ahora están perteneciendo más a los cardiólogos y a los nefrólogos también. Y aparentemente tendría un efecto de clase relativamente similar entre ellos con algunas excepciones. Hay algunos medicamentos que no han demostrado tanto efecto como los iniciales, pero en general se considera globalmente que tiene un efecto de clase en la prevención de complicaciones. Respecto a los agonistas del receptor del GLP-1, también están perteneciendo a los nutriólogos por su gran efecto a nivel del peso corporal mayor a cualquier otra terapia actualmente disponible. Y en la historia han desaparecido algunos como los primeros como el exenatide y están apareciendo otros como el trisepatide que es un análogo de GLP-1 y además de HIP, es decir, es un análogo dual que tendría mucho efecto tanto a nivel de control metabólico como también de control ponderal. Y varios estudios bastante sólidos de la industria fundamentalmente, por ejemplo, el step-by-step, y ahí no quiero parafrasear a los microtes on the block, pero son estudios que han mostrado efectivamente efectividad de estos medicamentos en el control de los pacientes diabéticos y en el control del peso en un efecto generalmente dosis dependiente, lo cual complica un poco respecto al costo de esta terapia. En nuestro país que se viene probablemente van a llegar en los próximos meses terapias combinadas de insulina basal con análogos de GLP-1 que puede ser una buena alternativa para el paciente para evitar la sobreinsulinización de los pacientes diabéticos y también probablemente pueden llegar en el futuro también los GLP-1 orales que podrían simplificar un poco la terapia parenteral que actualmente utilizamos en esta familia de medicamentos. Esta es una tremenda avance en el manejo de la diabetes sin embargo hemos como sociedad científica hemos hecho enormes pero lamentablemente hasta ahora fútiles esfuerzos para incorporarlo a las canastajes pero nos vamos a cejar en nuestro interés de que efectivamente estas familias de medicamentos independiente de lo que pueda decir la industria han producido un tremendo avance en el tratamiento y no podemos seguir dejando a estos pacientes fuera de este exceso. Respecto a COVID nos ha zamarreado bastante el COVID probablemente en forma bastante significativa especialmente en el diagnóstico hemos visto que están apareciendo pacientes diabéticos asociados a COVID que pueden ser una diabetes que a lo mejor había estado encubierta o no diagnosticada previamente pero también hemos visto pacientes de nuevo que no eran hiperglicémicos previos y que se ha planteado que están asociados directamente a la infección del virus en la célula beta e incluso también en la activación del sistema inmunológico generando un brote no despreciable de pacientes diabéticos tipo 1 y además después del protocolo recovery también ha sido un desafío bastante grande la diabetes esteroidal que muchos pacientes presentan o el agravamiento de la diabetes producto de la terapia esteroidal que ha permitido salvar la vida por un lado de estos pacientes también. Un aporte también significativo de la tecnología ha sido la posibilidad de hacer monitoreo continuo de glicemia en pacientes hospitalizados que permitiría menor interacción y menor tasa de eventualmente contagio del personal de salud que podría ser una herramienta útil en los pacientes hospitalizados. Finalmente en diabetes tipo 1 la tecnología ha tenido tremendos avances y está acercándose ya al páncreas artificial con sistemas de asa cerrada en el cual tienen un automatismo parcial ya conocíamos la presencia de las bombas de insulina de los monitores de glicemia continuo que se pueden usar pero ahora están llegando tecnología en el cual permite que el mismo sistema autorregule el control de la glicemia todavía son híbridos es decir todavía requieren alguna cooperación del paciente pero probablemente en el futuro vamos a ver aún mayores avances en ese sentido la red de cartazol ha sido un tremendo avance para nuestros pacientes y desde el 2019 al 2021 actualmente hay 1250 pacientes con bombas de difusión de insulina por tanto a lo mejor a ustedes les va a tocar ver pacientes de este tipo y incluso recientemente se ha mejorado la tecnología de la bomba de difusión hasta modelos más avanzados que permiten este sistema de asa cerrada en parte al menos respecto finalmente a digipidemias la Sociedad Americana de Endocrino ha publicado una guía de cómo enfrentar la dislipidemia en el paciente con patología endocrina considerando que todo paciente como recomendación fundamental es que todo paciente con diabetes tipo 1 mayor de 40 años debiera recibir estatinas que si el paciente diabético tipo 2 debiera recibirlas y que se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular recordar descartar el hipotiroidismo en los pacientes antes de iniciar terapia con estatinas considerar también diminuir los ritmos cardiovasculares importantes que los pacientes con síndrome de Cushing tienen y asociar la estatina y otro grupo de pacientes de riesgo son aquellas mujeres con menopausia precoce también es una recomendación de considerar el uso de estatinas en estas pacientes y considerar que es más útil usar estatinas que terapia hormonal de reemplazo en las pacientes posmenopáusicas con esto quiero hacer un pequeño bálsamo tremendamente rápido y a lo mejor árido de lo que avances en nuestra especialidad que es tremendamente desafiante y atractiva y le agradezco mucho poder participar en este congreso gracias les congreso nos eso Gracias por ver el video.